Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva rotación semanal de campeones, sección clásica del canal que la traemos cada semana y os comentaré como siempre los campeones que yo considero que deberíais echarle más horas y los motivos que yo considere, ¿vale? Primer campeón de todos, Darius, siempre os digo lo mismo, este campeón especialmente para subir elo es la hostia es muy fácil, muy tanque también, la build al fin y al cabo menos el primer ítem y algún otro que te puedes hacer, bastante tanque y aparte pega muchísimo por el daño físico que tiene en general y porque la pasiva te da un montón de daño, ya no solo sangrado sino el AD que ganas campeón muy tanque que encima tiene un nivel de AD de la hostia la Q pega muchísimo, encima la Q te cura, si consigues pegar a 3 targets te puedes curar prácticamente en la mitad de la vida que te falta con un rostro espiritual, pues más, ¿vale? el tema de reseta de ataque de la W, lo único mínimamente complicado del campeón y muy buena para la esquitear minions, cosa que también está bien campeón con buena limpieza de habilidades también, que baja los tanques relativamente fácil porque la E te da penetración de armadura de gratis y sobre todo destacar el tema de la ultimate, ¿no? hachazo de true damage que te puedes hacer pentakiss súper fácil lo único malo, como no tiene movilidad se puede solventar entre comillas con el phantomal, la gloria, etc pero es un campeón que al no tener movilidad y tener muy poco rango porque la E tampoco es que tenga un rango de la hostia pero los campeones con mucho rango traerían parda, ¿vale? de carries y tal, y teniendo en cuenta que decae late pero bueno, por lo menos para subir el elo, yo lo aconsejo muchísimo, ¿eh? siguiente campeona, Annie, siempre os digo lo mismo esta campeona es ideal si estáis empezando en la línea de la midday ¿por qué? primero porque es muy fácil de usar también, ¿vale? no tiene mucho misterio y aparte es una campeona que es muy buena en teamfights y siempre es útil metes un tibers con el CC de la pasiva y es la re hostia, ¿vale? con esto puede ganar partidas simplemente ¿qué más? tiene mucho daño, ¿no? lo típico, los magos estos te pegan un combo y te deletean es una campeona que tiene poco rango y que tiene poca movilidad, ¿vale? la movilidad ahora se la arreglan un poco porque cuando tiras la E corres más pero tampoco es aquí la re hostia, ¿vale? y aparte también destacaros que es muy buena para las hit de arminios especialmente que con los campeones magos ya sabes que cuesta un poco ¿por qué? porque tú cuando pegas una Q te recupera el mana que has gastado y aparte te recuperan la mitad del cooldown así que puedes ir farmeando con las Qs y es bastante sencillo, ¿no? y eso está muy bien si estás empezando en la melee sobre todo que al principio cuesta un poco así que muy aconsejable Echo, nunca sé muy bien qué deciros con Echo el Echo Midlaner no me acaba de gustar ahora se juega mucho en la jungla y está muy bien en la jungla, de hecho es un campeón que tiene buenos ganks, ¿vale? si clavas una buena W el tío está prácticamente muerto es un poco difícil, pero bueno tiene mucho daño, una capacidad de uplay de las mejores del juego por el stun de la W porque te permite moverte con la L slow de la Q todo el rollo pero especialmente la R, ¿no? que te permite ya no solo caerle encima al tío y reventarle o en una teamfight sino se te va la cabeza metes R y te tiras para atrás y aquí no ha pasado nada y es una ultimate que realmente te permite hacer muchísimas cosas Echo no es tan fácil de jugar como parece, ¿vale? la diferencia entre un Echo Buen y un Echo Malo es muy grande pero tampoco es aquí Riven, ¿vale? o sea que no os preocupéis por eso si lo que es jugar en la jungla actualmente está muy bien en la midlane me chirría un poco en todo caso buen campeón, ¿vale? no os penséis que es un campeón malo ni de lejos siguiente campeón Jace no os aconsejo que jueguéis Jace, ¿vale? es un campeón que aparte si no consigues stompear la partida muy bestia no vale para nada, ¿vale? eso lo primero lo segundo incluso los campeones los jugadores de Jace están pensando dejar de jugar Jace porque es que no les gusta nada como está lo mismo y en general ya no solo el tema de que esté roto o no porque esto va cambiando con los parches sino que las animaciones están muy cambiadas bueno, un rollo palatero, ¿vale? es un campeón que mucha gente piensa es que es muy difícil jugar Jace no es tan difícil jugar Jace, ¿de acuerdo? porque un campeón tenga dos formas no quiere decir que sea necesariamente muy difícil ¿más difícil que algunos de LOL? pues sí pero realmente tenéis que saber dos combos si empezáis con martillo a cañón o cañón a martillo que son muy fáciles ya os los expliqué y alguna que otra cosa importante de que hace de animaciones y todo el rollo pero el campeón no es tan complicado ya os digo que es una apuesta de early game si no revientas la línea no es la gran cosa y sinceramente considero que es un campeón que no merece la pena a no ser que seáis muy buenos con él ¿vale? pero bueno siguiente campeona LeBlanc no me gusta nada LeBlanc sinceramente o sea, la campeona sí me gusta pero considero que es una campeona que le falta algo no sé si le falta algún buffo o algo por el estilo pero yo cuando la juego noto que no me acaba de convencer ¿sabéis? y ya no solo porque le cueste limpiar oleadas y todo el rollo que eso siempre la tiene LeBlanc pero no sé hace muchos parches que yo la juego y no me acaba de convencer es una campeona que no tiene mucho misterio es de estas típicas de relativamente difícil bueno, relativamente fácil de jugar pero muy difícil de masterizar al nivel máximo porque tenéis que entender muy bien las sombras de la W y la que deja la ultimate jugar con la mente de rival jugar con la pasiva que encima también las podéis manejar ¿vale? saber un poquito cómo funciona LeBlanc saber qué combo ejecutar en cada momento y tiene sus cositas ¿no? es una campeona por lo tanto un tanto complicada de jugar y que tampoco consideré yo que sea la re hostia pero bueno que sepáis que como pilléis ventaja con LeBlanc de un combo relativamente sencillo te explotas a los carries sin ningún problema siguiente campeona Lissandra me gusta mucho Lissandra el único problema es que Lissandra le falta daño ¿vale? ¿tiene daño? sí, por supuesto pero comparado con otros 1000 laners de características similares pues le falta daño es una campeona ¿cómo compensa esto? pues bueno tiene movilidad de la E es muy buena en teamfights con el Zony con la ultimate te puedes quedar 5 segundos sin que te toquen que encima te curas con la ultimate R que también se va a poder lanzar a alguien para dejarlo clavado en el sitio y lugares el daño porque lo que pega de la ultimate de Lissandra no es tirársela a alguien sino la escarcha que queda en el suelo y eso lo tenéis que tener presente también y por supuesto que la Q tiene muy poco cooldown por lo que podéis estar spameando continuamente la Q así que es una campeona que es buena en teamfights es difícil de matar tiene CC la R y la W y compensa un poquito esta falta de daño que ya os digo que podéis deletear a un carry pero que no pega tanto como otros 1000 laners con estas cositas me gusta mucho Lissandra sinceramente y considero que es una campeona muy competente así que por lo menos os animo a que le echéis un vistazo siguiente campeona es real el AD carry cobarde que hace real pokea Qs bueno y WQ va quitando mucha vida y cuando el tío está apuntando caramelo E para adelante y si no aprovechas la Q que tiene un rango de la hostia y si las cosas se ponen feas pues tiras la E para atrás y ya está creo que he dicho R antes bueno era la E que es como un flash y luego encima pega y ya está no tiene mucho más ministerio es real es un campeón de escalado necesitas cargar la lágrima y todo el rollo y luego en late game si que tienes un posicionamiento que es muy bueno y es lo que yo realmente valoro de este campeón aparte que puedes bustear a un carry muy fácilmente metes la E sin que te vea tiras el típico combo de WQE pero es un campeón que realmente yo creo que aparte del posicionamiento que tiene no pega tanto como otros carries un hiper carry de estos de que te pega un auto y te quita mil y pico de un crítico pues eso real no se lo hace de acuerdo y es un campeón que en ese sentido no me acaba de gustar mucho pero bueno el campeón es bueno se ve mucho tanto en competitivo como en elo alto y yo considero que es un muy buen campeón tanto raro quizá pero bueno las virtudes que tiene son muy buenas siguiente campeón bueno por eso os aconsejo por lo menos que le echéis un vistazo Kha'Zix jugar Kha'Zix vale Kha'Zix está muy roto ya no solo que esté roto ahora que también ahora es de los mejores junglers sino que Kha'Zix siempre ha estado prácticamente así siempre pega una animalada a este campeón ese campeón incluso se deletea a los tanques o sea pegan muchísimo campeón fácil de jugar con presencia en todas las fases de la partida capacidad de uplay de la hostia L bueno ya no solo por lo que te cura si L es lo de la W que está bien el salto de la E que también está muy bien y la R que te permite ahí volverte invisible jugar con la mente del rival y encima después de salir invisible tener la pasiva otra vez o sea que te permite llegar al rival al momento en que te vea y aparte pegarle más luego campeón que encima tiene buena limpieza de jungla muy buena presencia como he dicho en todas las fases de la partida y realmente muy bueno en general la gente que juega Kha'Zix gana muchas partidas si lo juega bien os lo aconsejo un montón de mis junglers favoritos siguiente campeón a Sivir muy buena de carry para mi Sivir es una de carry también un tanto seguro una de carry de estos que escalan a largo plazo necesitas ir farmeando tranquilamente ir pillando ítems y luego le revientas a todos y me gusta mucho Sivir ya no solo por el reset de autoataque de la W que está bien la Q que pega bastante el wave clear que tienes la de carry con mejor limpieza oleadas de todo el juego sino por la E que tiene me parece una habilidad buenísima te permite sobrevivir a muchas ocasiones porque te quitas una habilidad de encima y puedes bajar el burst a los rivales o simplemente quitarte algún CC importante si utilizas bien la E y luego te da mana pero bueno sobre todo destacar esto y la ultimate muy buena también en teamfights metes la R y todo el rollo y ganas la ¿what? vamos a hacer que no me he escuchado nada los vecinos bueno y esto que os estaba diciendo ¿vale? es una de carry que luego está muy bien y encima sobre todo destacar esta E que me parece una habilidad acojonante todo lo que sea capacidad de supervivencia adicional con un carry está genial está genial por eso me gusta tanto Chaya por ejemplo y este tipo de ADCs siguiente campeón Cilean no veo mucho a Cilean se puede jugar tanto en mid como en la línea de support ¿no? en la bolding pues de support yo me gusta más de support un Cilean más de utilidad ahora que he visto se juega de support y es un poco más tirando daño pero bueno se puede jugar tanto utilidad como daño son buenos ambos ¿eh? Cilean básicamente tiene un CC que es muy potente que es la doble Q ¿vale? metes la Q otra bomba y pegas el CC escenario que la puedes liar muy par de teamfights ¿vale? que más utilidad en términos de que le tiras la E y el tío se mueve muy poco generalmente lo que hacemos es tirar la E y luego la doble bomba ¿no? y así es más difícil fallarla o también podemos dar velocidad de movimiento adicional a un aliado incluso tirar la E la W y luego la E para que corráis los dos es decir que tienes utilidad Cilean que te permite revivir es como un GA ¿vale? le metes la ultimate a alguien lo matan y reviven si tienes un Cilean con bastante AP pues lo revives prácticamente full vida muy buen campeón Cilean ¿eh? ya os lo digo que la gente no lo suele jugar demasiado tampoco pero yo considero que es muy competente bueno ha llegado padre ¿no? o madre queil a ver esta campeona lo que os digo siempre al principio bueno luego está lo que os iba diciendo al principio está bueno aguantas ahora es mejor que la antigua en early ¿vale? la antigua me refiero antes de que le cambiase lo de la pasiva bueno ahora el level 6 ya tiene rango ¿vale? antes hasta el level 11 no lo tenías pues es mejor en early y peor en late pero aún así es una campeona que cuando aguantas los primeros 6 minutos ya te puedes defender un poco y luego escalas como el demonio pegas muchísimo un DPS brutal una ultimate que es súper buena aunque vayas mal la ultimate siempre es buena ¿vale? y es una campeona en general que es una mala bestia lo único pues que el early es un poco un poquito reguleras ¿no? si cuanto menos se lo juguéis más alargan las partidas y más buena scale pero bueno en todo caso es una campeona muy competente lo único que no se os olvide que vuestro early game es una patata siguiente campeón Kartus Kartus mid laner Kartus top laner o Kartus jungla supone la gente que lo juega pero eso es trolear ¿vale? Kartus top laner aprovecha el rango que tiene para pokear viable pocas veces mid laner que es su posición original no me acaba de gustar ¿vale? si os enfrentáis contra alguien que tenga un range un engage muy potente os la voy a liar muy parda y no me acaba de gustar aparte sus habilidades son fáciles de liar entre comillas y es un campeón que yo considero que le falta un poquito el que más se ve en la jungla ¿qué hace esto? no haces nada de gankeos ni nada de eso simplemente tú farmeas si puedes gankearlo muy claro pues gankeas pero se basa sobre todo en tirar R's y ya está y rematando a gente y todo el rollo este campeón tenéis que tener presente que lo que vais a hacer es molestar hasta que os maten y en el momento que os maten pues simplemente ulteáis ¿vale? a no ser que obviamente si estáis vivos y tenéis a alguien por ahí y podéis ultear de manera segura pues ulteáis ¿no? pero en team fight sobre todo Carlos hace esto molesta y hace daño lo que puede y luego tu ultea y una R que quita un montón de vida a todo el mundo no me gusta porque no gankea pero campeón es bueno ¿vale? es buen campeón otro jungler jungler de daño mágico y telita esta ¿vale? si antes os he dicho yo que Kacix es muy bueno que hace que es un alesino de daño físico pues si buscamos un alesino de daño mágico esto es lo que estáis buscando ¿vale? una campeona muy difícil de trackear porque a partir del level 6 es invisible con un daño que es acojonante lo mismo que os he dicho antes con Kacix que es capaz de deletear tanques pues está igual pega muchísimo y encima después de ultearte se salva así que te deletea ultea que hace daño en área y se pira ¿vale? una campeona muy buena lo único que hay que usar un poquito de forma inteligente el charm que es la W lo demás muy fácil de jugar os quedaréis en la tecla Q del teclado pero bueno y una campeona que ya os digo que para mí es muy buena y realmente si no valoráis tanto vuestro teclado os la aconsejo muchísimo me parece una campeona acojonantemente buena siguiente campeón otro jungler Udyr no me gusta Udyr los otros dos sí que me gustan este menos a ver Udyr te pilla en 1 vs 1 a melee y te parte la cabeza ¿vale? o sea pega un montón lo problema de este campeón que aunque corra mucho gola y todo el rollo luego tampoco es la gran cosa que tienes que tener una buena presente en early game conterjunglear también es bastante bueno conterjungleando porque si te encuentras otro jungler le vas a partir el pecho pero ya está es fácil de jugar saber que hace cada forma ahora generalmente se usa la Q la W y la E ¿vale? hay a veces que se usa el Fenix pero muy pocas veces la Q más daño ¿no? el tema de que te pega una paliza a autos la W el escudete y robo de vida y la E pues el stun corres más y le pegas el stun ¿no? y ya está si sabéis usar esto y combinar bien las formas que no es muy difícil sabréis jugar a Udyr lo único pues que como jugáis mal en early y no aprovechéis este 1 vs 1 que le vas a reventar a otro jungla pues poco estás haciendo tampoco gankea mal ¿eh? tú metes un auto ataque de la E lo dejas ahí clavado y más el daño que tienes son buenos gankeos pero me gustan más otros jungles hablando claro y finalmente tenemos la última campeona que es Zona no me acaba de de gustar Zona nunca la campeona buena ¿vale? una campeona lo único que es muy débil por supuesto es de las campeonas más débiles de juego está este esta campeona Veigar Yumi y poco más no aguanta nada que es lo bueno tiene muy buen pokeo pega mucho con las Qs que sabe utilizar la pasiva también pero bueno el tema de que corres más con la E y las curaciones utilidad en términos de velocidad más las curaciones y reducción de daño de la W y ir pokeando con la Q ya está y por supuesto la ultimate ultimate muy buena una buena ultimate de Zona le pegas ahí la RA 3 o 4 y te has hecho una teamfight ya importante o por lo menos una parte importante de la teamfight así que la campeona es buena pero lo único esto ¿no? que es muy débil y a mí los campeones débiles no me gustan pero bueno si os va a este estilo de juego os la os la aconsejo y eso es todo espero que os haya gustado muchísimo la rotación señal de campeones como siempre mis consejos os los podéis tomar que sí o podéis ignorarlos y ya está ¿vale? yo simplemente os digo mi punto de vista y no me acerifiera porque opiniones de tantos como personas si por lo menos si acabáis de empezarlo lo que os aconsejo es que los juguéis todos ¿vale? los tenéis gratis y en este juego reunir las esencias de aquí no es fácil ¿vale? o sea bueno no la estáis viendo porque está corta la pantalla pero bueno el tema de la esencia de azul y todo el tiempo pues tardas mucho y poder jugarlos de gratis y algunos son muy caros pues siempre está genial así que por lo menos probarlos es lo que yo os recomiendo y a todos si os ha gustado mucho agradecería que le deis un like que suscribierais si todavía no estáis suscritos al canal que así me apoyaríais un montonazo y nos vemos en los próximos vídeos y el contenido vamos trayendo regularmente al canal así que nada un placer y nos vemos hasta luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos